¡Buenos días! ¿A un cacho llanero? ¡Claro! ¡Cacho llanero! Eso era cuando a mí me tocó trabajar llano. Yo ya estoy viejo, ya soy un pobre veguero. Pero usted sabe que el llanero está acostumbrado a toda vaina. Vamos a ver si me acuerdo algo cuando yo trabajaba llano en los actos. Cuando el llano era llano. Que habían caballos buenos. Y otros machiros y corcoviadores. Esto me sucedió a mí cuando trabajé hace muchos años. Hace por ahí unos 70 años. Trabajaba en los actos machaderos. Y yo creo que ustedes se acuerdan del ato Caviona. De don Víctor Machao. Nos fuimos a un trabajo llano. Y me dieron un caballo charuno que le decían mata siete. Y entonces me dijo el caballicero, Montenegro. Amarre ese caballo Zaino. Ese le dicen mata siete. Yo dije, chico, pues con esta ensillada le cambiarán de nombre. Porque yo era el número ocho. Bueno. Yo ni corto ni perezoso le puse el lazo al caballo. Fui lo achiqué. Duré como dos días esperándolo. Porque ese bicho me tiraba hasta con la ser de la cola. O donde le llegaba me tiraba. Hasta con las mechas me pegaba. Bueno. Yo dije. La misión es ensillarlo y montarlo. Lo ensillé. Lo saqué para el paradero. Le tapé los ojos y le volé. Y le batí un manteca. Le pelé los ojos y para ajustar. Lo dejé que para ajustara. Yo no lo templé. Yo creo que duró por ahí unas ocho o diez horas corriendo. Corriendo. Yo no lo paraba. Dije que corre hasta que se cante. Vino y se paró aquí en la punta de un morichal. Donde nace el caño cabiona. Ahí se paró. Cuando el caballo se ancló. Fue porque enterró el palo. Chico y ese caballo corcoviaba y corcoviaba. Duró. Tres días corcoviando conmigo ese caballo ahí. En una sola parte ahí. Corcoviaba y corcoviaba y corcoviaba. Hasta que se empezó a enterrar el caballo. Enterrar. Y ya como quemaba agua. Chico yo dije. El caballo. El caballo está cediendo. Está cediendo. Cuando me di cuenta fue porque el caballo soltó nada. Y así fue. Que ese caballo fue el que formó el estero cabiona. Que hoy conoce todo el mundo. El estero cabiona lo hizo un caballo. Porque viendo conmigo tres días. Y de ahí para adelante. Hasta la próxima. ¡Gracias!